Me duele saber que te hayas marchado Dejando una herida en mi corazón Quisiera volver a reconquistarte Y solo un segundo poderte decir Que me hacen falta tus caricias Y el brillo lindo de tus ojos Y el eco de tu risa Que me enloquece Que no hay canción que me deleite Y un buen consejo que me aliente Que sueño con tenerte Conmigo nena Conmigo nena Si tu supieras lo que yo siento En esta soledad No dudaría Ni un segundo En regresar a mi Porque ahora No puedo vivir sin ti Porque ahora No puedo vivir sin ti Si tu supieras lo que yo siento En esta soledad Porque ahora No puedo vivir sin ti Porque ahora No puedo vivir sin ti Mírame Aunque tal solucía un instante Por favor Y dime amor ¿Por qué fuiste tan débil Y caer así? ¿Qué viste en él? ¿Qué no pudiste resistir la tentación? ¿Qué te pasó? ¿Me has hecho lo que nunca esperaba de ti? ¿Qué otro ocupara mi puesto? Y te besara en silencio Cada rincón de tu cuerpo Así como lo hice yo Parece que fuera un sueño Lo que a mi vida tú has hecho Fallarle a mis sentimientos Ante los ojos de Dios Yo no puedo perdonarte Ni vivir sin ti No quisiera estar En esta situación Decirte que te he olvidado Eso sería mentir No es fácil para mí Vete por favor Decirte que te he olvidado Eso sería mentir No es fácil para mí Vete por favor Con tus palabras de arrepentimiento No podrás cambiar lo que yo estoy sintiendo Y es tan duro que hay noches Es que ya no puedo dormir No es fácil para mí No es fácil para mí Pensando en mi vida Pensando en mi vida Pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer Pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Bajaban gotas Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes Para Mauricio Ruta No puede ser que la promesa ya se te olvidó No fue mi error Que lo nuestro terminara así Ni la pasión Ni la pasión Ni aquel amor Ni aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Te puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Te puse de mi parte para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas Que era toda tu vida Ahora entiendo Lo sé que solo me mentías Conmigo jugaste Porque nada sentías Mi amor no valoraste Ya sé que tú fingías Conmigo jugaste Porque nada sentías Mi amor no valoraste Ya sé que tú fingías Vives en mi No te lo voy a olvidar Porque vives en mi No hay quien lo pueda borrar Vives en mi Esa es la pura verdad Porque vives en mi Es una gran realidad Vives en mi Quiero gritar Vives en mi Quiero olvidar Vives en mi Quiero olvidar Vives en mi Quiero olvidar En el mundo he buscado Mil caminos Y no te puedo olvidar Dime Dios como hago Dame la forma No dejes que sufra más Vives en mi No te lo voy a negar Vives en mi Esa es la pura verdad Rodrigo Castillo Fiel seguidor Marianita Calderón Linda muñequita Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino Mi destino está a tu lado Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos Ver tus ojos miel Fijarme en su intención Y en ese gran amor Que me inspira A mi Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme En tu cuerpo Saciarme De secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivirá Y vivirá plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y gritará Todo el mundo Mi ilusión Beso Tras beso Deseo Por deseo Difundirme En tu cuerpo Saciarme De secretos José Raúl José Raúl Y Javier Díaz En San Juan Y Javier Díaz En San Juan Caleciero Que quisiera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte Ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más Que un recuerdo Que no Me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy Condenado a quererte Ay Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Si después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Por eso te voy a hacer Y me voy a enloquecer Si tú no estás conmigo Porque cuando te vas Mi vida te la lleva Sin ningún motivo Y luego al regresar Quieres seguir jugando Con mis sentimientos No sé si tú me quieres Pero no Quiero dañar tu vida Nuevamente me enamoré De la persona que no debía Partirizas mis sentimientos Pero ni cuenta te da Es tan difícil para mí Aceptar todo esto Tú crees que a mí no me duele Que me duele de verdad Lo cierto es que te extraño tanto Que ya no resisto más Que tú estés siempre a su lado Y que conmigo nunca estás Que tú estés siempre a su lado Y que conmigo nunca estás Ay amor ¿Por qué te tienes que alejar? ¿Por qué te tienes que marchar? Solo Dios sabe cuánto te amo No te vayas de mí Ay amor ¿Por qué te tienes que alejar? ¿Por qué te tienes que marchar? Solo Dios sabe cuánto te amo No te vayas de mí No te vayas No te vayas No te vayas Yo sé que te vas No te vayas de mí No te vayas de mí Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches, y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti, porque te vaya bien, y seas feliz mi amor En Cartagena, Rocia Fuentes, y en Maicao, Álex y Guarán Abrilio Cuello y Marta Díaz, y si se quiere Quizás en este momento, se encuentre pensando en mí En lo mucho que la quiero, por un momento la hará feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla Desde que se fue, no sé qué hacer No sé qué hacer, si era mi vida Voy a enloquecer, sin su querer Sin su querer, no tengo vida Voy a enloquecer, sin su querer Sin su querer, mi alma delirá Cuánto extraño su sonrisa Cuánto extraño sus caricias Lo buena que era conmigo Siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla Sin su amor, sin su cariño Si es que Desde que se fue, no sé qué hacer No sé qué hacer, si era mi vida Voy a enloquecer, sin su querer Sin su querer, sin su querer No tengo vida Oye, mi amor Sin su querer, sin su querer Sin su querer, sin su querer Sin su querer Sin su querer Esperando su regreso Que vuelva a estar junto a mí Las noches se pasan lentas Casi sin poder dormir Voy corriendo en mis sueños Alcanzarla Pero cuando despierto Ya no hay nada Vuelve pronto a mí Vuelve mi amor Vuelve mi amor Que estoy muriendo Vuelve pronto que a la soledad A la soledad le tengo miedo Vuelve pronto que a la soledad A la soledad le tengo miedo Tantas noches de desvelo Esperando su regreso Y que vuelva a estar conmigo Le pido a mi Dios del cielo La mande pronto a mi lado Que sin ella estoy muriendo ¿Por qué? Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer Sin su querer Mi alma delirá Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Hoy enloquecer Sin su querer Sin su querer Sin su querer Sin su querer Sin su querer